ya hola gente vamos turututuru bien vamos a reclamar nuestro premio así que me lo gane me falta un solo personaje uno solo mister happy feliz cosecha cosecha ahí ahí está me falta ese primero primero miren van a dar a rosti ese ya lo tengo ese auto ya lo tengo creo creo Strangerrover Strangerrover listo ya vamos con ese pero voy a cambiar el personaje ya jugar desafío diario 3 2 1 vamos listo 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 no 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 que hice no 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 explote 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 no por acá no no de nuevo no va a tener que reiniciar estoy jugando remar quiero sacar plata no interesa nada más que la plata vamos vamos necesito sacar plata espero sacar algo bien en saquebronce no me interesa mucho eso jugo remar la verdad pero bueno no me interesa mucho eso jugo remar la plata vamos a jugar este con salir segundo estoy feliz bueno es una carrera 3 2 1 vamos ya no me equivoqué el personaje era el otro el de velocidad bueno lo voy a jugar para ver si me dan algo bueno yo puedo hacer eso por lo menos el toro son los dos peores poderes combinados ese y ese es la aurora bueno pero bueno no puedo hacer nada más vamos por acá por acá por acá ahí sí listo vamos por acá listo listo el tiempo el tiempo el tiempo listo salí segundo no tan mal bueno bueno voy a poner a mister happy para usarlo eso iba a cambiar el auto a ver no la moto no funciona muy feo mister happy y si lo ponemos con este ya a ver ahí sí combina vamos con este peren peren 3 2 1 ahora me sirve me sirve por acá por acá ya ahí vamos vamos por acá por acá por acá falta uno está súper lejos no justo me robaron y justo a agarró mi poder malo el auto bastante lento bastante lento el auto no hay justo usa su poder no 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 llegué tercero ya vamos a ver que nos sale publicidad de nuevo ya habrá que esperar ahora sí y la publicidad se demora tanto en salirse 3, 2, 1 ahora sí ya me sirve me sirve me sirve me sirve algo doble que verán no no me alcance a pegar ya el cohete me sirve debo salir primero en las tres y ahora para sacar la caja no la que está en primer lugar quiso hacer eso no empezamos con ese personaje lanzando eso a ver por acá por acá a este fue lo que puso yo yo dije que puso eso y era fui yo me había olvidado que soy ese personaje no de no me van a pegar con algo no vamos necesito hacer el primer lugar por acá con la fase del pingüino placer cruz 321 ahora pen 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 listo por acá por acá bien voy por acá mejor está el onda disco haciendo eso es horrible vamos un cohete el pingüino no bueno me sirve volar un poco no sé dónde lanzar mi poder que si lo lanza ahí en el atajo al final me perjudica a mí vamos a mostrar no porque esa auto es tan rápido se teletransportó acá no tenía que haber terminado primero no lo hice tendría que haber terminado primero tendría que haber terminado primero pero bueno no se pudo nomás ahora tengo que jugar una extra si no malo el auto me gustó muy lento muy lento me gustó el auto vamos 3 2 1 ya y el poder de este tampoco me gusta mucho me encuentro bastante inútil la verdad el poder no ya acá bien bien no no es su poder usa el policial mira si hasta con el policial creo que voy más lento que no sé qué malo el... el auto ya por acá ya por acá ya si me lo roban da igual ahora sí te apuesto que me va a salir el toro ah me ha salvado que no salió eso porque ya sería mucho que me saliera justo el toro no voy a chocar ahí algo doble no el toro bueno no hay nada que chocar vamos listo pero me falta una carrera más eso sí que voy a ponerle un buen auto que voy a ver cómo funciona con un buen auto 3 2 1 ahora voy a usarlo ahora por si acaso si lanzaban algo no ahora nada por acá me cubro teletransporte pero roba algo bueno bueno por lo menos todos se van para acá así que algo es algo no ya para acá no ahí se agarro poder no 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 estoy recerca vamos 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 ya vamos vamos no me quitaron nada al momento el poder vamos el toro el toro listo ya ahí activo el toro estoy listo vamos rápido ahora sí voy a poner un buen personaje este sí amigo vamos a ver qué qué tiempo hago 3 2 1 ahora vamos a ver ahora con este personaje cuánto tiempo hago un toro pene 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 uy justo uno doble un toro y uno de esos vamos choca el hongo pero no te gires que que es súper maldito este juego de hacerme girar Solo chocando un poco con la pared Vamos, vamos ¿Qué me diste? ¿Por qué me das eso? Ya voy a usar mi habilidad Dos de protección, qué onda Voy a tener que usar eso ¿Cómo me dan dos de protección? Ahora el cohete Bueno, no es tan malo Mira, ahora Justo ahora me lanzan algo Qué desgracia el juego La verdad Qué desgracia el juego No creo que supere mi tiempo, la verdad Pero bueno Vamos, vamos Ya Hice mejor tiempo antes Ya Nos veremos en otro momento Eso lo voy a intentar fuera de cámara Así que, adiós Chau, 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 chau Cuídense, adiós Gracias por ver el video